¡Hola! ¡Hola! Tengo una cosa muy buena para vosotros Las siete y media de la mañana El alien está bastante, bastante seco ¿Y tú, bebecito mío, estás preparado para reventarle los timpanos a Anacar? Te encendemos por aquí ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Barça! ¡Barça! ¡Olé, ole, ole, hola! ¡Barça! ¡Barça! ¡Nacarista! ¡Despiértate ya! ¡Las siete y media de la mañana! ¡Es muy tarde, tío! Bro, estás tumbado, te vas a cagar ¡Corre, corre, corre! Estoy ahora mismo en una casa abandonada Gigantesca con mi pana Anacar ¡Yep! ¿Qué pasa? Y se supone que yo ahora mismo estoy en la guerra Porque en el anterior vlog yo me fui de casa Y los niños se piensan que yo me he ido al cien por cien Pero como os dijimos en el anterior vídeo A lo mejor no era ahora sino que dentro de una semana Por lo cual vamos a darle una sorpresa a los niños De que yo he vuelto de la guerra Para sorprenderles ayer le compramos varios regalos a los niños ¡Dios, qué guapo un coche teledirigido de estos de policía! También tenemos la opción de este, este o este Este está muy guapo Pero creo que para Oliver este es perfecto ¡El de la policía! ¿Cuál te mola más? A ver, para Ari Es que uno de madera no vende nada Yo creo que este le va a quedar Es que este, fijaros Ese es para nosotros Nos llevaremos un par de pelotillas de estas ¡Hola, qué guapo! Para Martina un maldito megáfono De hecho con la cosa que hemos despertado a Anacar En realidad es un regalo para Martina Ahora esconderé la maleta Porque Anacar les ha enviado por Whatsapp a los niños Un mensaje de que estoy aquí Porque básicamente él ha encontrado la maleta, se supone Los niños vendrán, me intentarán buscar Pero yo les haré la envolvente Me iré a casa para darles una pedazo de sorpresa Súper, pero que súper agradable Y que su besito favorito Todavía no se ha ido a la guerra Por lo cual la maleta la vamos a esconder justamente por aquí Para que no las vean mucho Y yo voy a estar espiándolos a ver lo que dicen de mí Y si realmente me echan de menos Porque mirad, están viniendo justamente por ahí ¡Perfecto! Voy a venir conmigo He visto la maleta de Arta por aquí Me parece que Arta está aquí dentro en esta casa El plan va según lo planeado Por favor que no se revienten las cabezas Justamente cuando hay que colarse porque es bastante peligroso A ver si por aquí lo podemos ver Sí, se ve muy poco tío, maldita planta Vale, yo creo 100% que Arta tiene que estar aquí dentro de la casa abandonada Tener mucho cuidado al entrar, vale Ari Cuando tienes que quedarte literalmente ahí enfrente Porque si no, te puedes hacer daño Puede haber algo muy turbio en esta casa Ari se acaba de meter para adentro Desde aquí se ve perfecto, la cosa es que no me vean a mí Martina se está colando Va Martina que no puede aguantarme acá Va muy rápido eh Muy importante, muy importante saber dónde cojones nos escondemos Porque si nos escondemos solamente en una habitación estamos muertos Cada vez es menos inestable esto Vale, vale, no pasa ahí No pasa por ahí ¡Hostia! ¿Estás bien? ¿Estás bien Oliver? ¡Hostia! Me he reventado el tobillo Y ahora van a pasar por ahí Aquí antes había un ascensor súper brutal con el que se podía subir Pero la verdad es que ya no Oliver, ¿estás bien? O sea, es apoyarlo y me, 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 me muero Vamos a coger una de estas placas para asustarles un poco Vale, creo que alguien se ha hecho daño Oliver, ¿qué tienes que hacer? A mí esto me ha pasado Tienes que andar con el tío un poco en vertical Vale, tenemos una baja pero no pasa nada Vamos a entrar aquí dentro y vamos a ir para casa Vamos a ver si está aquí harta, ¿vale? Buah, qué nervioso estoy cuando vuelva yo a ver cómo reaccionan Y con los regalos, es que va a ser brutal Van por ahí, van por ahí, van por ahí ¿Qué cuño ha sido eso? No, 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 qué miedo Vale, corre, tirar, tirar, tirar Tirar, tirar Que pueda haber alguien, va Corre porque desde las alturas todo se ve mejor Están ahora mismo ahí Vale, chicos, muy importante que hagamos todo silencio No hagáis mucho ruido, ¿vale? Ni gritéis mucho ni nada Mientras que están subiendo necesito encontrar el mejor escondite Importantísimo ahora mismo estar como un ninja Mucho silencio, ¿vale? Uy, qué miedo El cuarto es... Uy, qué miedo Vale, vale, vale Tenemos que encontrar a harta Aquí se sube para arriba Vamos a ir a buscarlo Vamos a ir a la sala Vamos a ir a... A ver qué hay aquí dentro Qué broma, qué broma Están subiendo ahora mismo los escaleras De hecho, si podemos verlos por esa ventana, mucho mejor Pero es con cuidado, Martina, ten cuidado Vale, bien, bien Vale, mucho cuidado, ¿eh? Por aquí es perfecto Incluso crea que hay unas ventanas por ahí Por las cuales los podemos ver desde aquí Y efectivamente, mirad Por aquí no veo... Mirad, la maleta de harta Os lo he dicho Aquí está la maleta de harta Mirad cómo pesa Aquí está la maleta de harta Harta tiene que estar por aquí O alguna razón tiene que haber Vale, ahí está Están ahí, vale, perfecto Vale O sea, aquí es muy complicado que me pillen Bombísima, 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 bombísima Vale, esta sala tampoco hay nada Vamos a mirar por fuera No hay absolutamente nadie Vale, salgo yo primero, ¿eh? La clave es espiarles un poco, cagarles un poco de miedo Por ejemplo, cogiendo una placa Y haciendo algo por el estilo de esto Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Vamos a tejer otra placa Y la vamos a tirar por ahí Tranquilos Tranquilos Vamos a salir, tranquilos Tranquilos Te vais conmigo, te vais conmigo No pasa nada Se están cagando muchísimo Vale, tranquilos, tranquilos Vale Vale, vale Están justo en la cocina No, no Y ahora es el momento de hacer algo como... Siento, siento, siento los ruidos Vale, vale Vale, vale, vale Parad, parad, parad Vale, os vais a quedar aquí y voy a asomarme yo No, 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 no Voy a asomarme yo Nooo Vale, vale, vale Creo que necesito irme Creo que estoy aquí jodido No, no, no No, no, no Aquí estoy, la verdad es que muy jodido, ¿eh? No, no Vení conmigo, vení conmigo No, no Vení conmigo Por aquí Vale, por aquí Vale, 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 vale Están ahí Y la cosa es que me tengo que llevar la maleta con los regalos Porque ahí están los regalos Shhh, me tengo que colar por aquí Porque si no es posible Vale, después de los ruidos Hemos investigado toda la casa absolutamente Y no hay nada ni por el jardín Mirar por aquí Vale, el ruido venía de por aquí y se ve Vale, ah, vale Ya sé por qué hay ruido Porque ahí literalmente están haciendo obras Así que podéis estar todos muy tranquilos Hemos encontrado la maleta de harta Pero no hemos encontrado harta, es muy raro A lo mejor él la dejó aquí por algún motivo Vale, Ari, tranquila, 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 Ari Vale, tranquilos ¿Estáis tranquilos todos? Madre mía, señores Qué liada Familia, qué liada Vale, vale Silencio Vale, que están ahí Es justosa ya la maleta por aquí Vamos a ir a por la maleta de harta La vamos a coger Y nos vamos a ir por la casa, ¿vale? Pensaba que estaría aquí harta Pero no, 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 no está Esto lo vamos a poner justamente por aquí Vale, con cuidado Saltamos como si fuéramos de verdad Un maldito militar Y hay que dar la vuelta Porque no sé lo que están haciendo ahí Vale, vale, vale ¡No está! ¿Cómo que no está? ¡No está! Vale, vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Vale, con cuidado no reventarme aquí Vamos a ir poco a poco Vamos a saltar la valla Y aquí no ha pasado nada, ¿vale? ¿Os queda claro? Y yo para salir con la cámara tengo que saltar desde ahí Está tranquilos que ya estamos fuera, ya está Solo quedáis ahí No escucho nada, va Es un perro, es un perro Será un vecino, vamos Corre, 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 corre Perfecto Vale, hay que esconder la maleta Aquí quiere que no lo van a ver Vale, pues después de haber explorado esta casa de aquí Literalmente no hemos encontrado nada Hemos encontrado la maleta de Arta y ha desaparecido O sea, supongo que tiene que haber alguien ahí dentro A ver, no creo que le hayan secuestrado de nada Porque ya sabéis que Arta es muy fuerte Pero vamos a ir para casa ya Porque si no, la verdad que se va a poner la cosa chunga Ahora tranquilizaros Y ahora lo único que hay que darle a grabación Y decir esto Hola, buenas Mirad Sé que a veces es duro Yo me voy a la guerra ya Posiblemente no sé si me vais a ver más Espero que sí, de verdad Espero que todo salga súper bien Y que yo dentro de dos, tres meses Esté de vuelta aquí con vosotros Disfrutando al máximo como siempre Pero bueno Si estáis viendo esta grabación Es que seguramente yo haya muerto Y que os quiero mucho Pero no tenéis que utilizar esta grabación nunca Perfecto, o sea, espectacular Entonces yo les voy a dejar el vídeo Este abierto aquí Hola, buenas Perfecto, ya está Lo dejamos aquí No olvidéis, Mafia Rusa 3.000 suscriptores nuevos Y 30.000 likes para este vídeo Es que se lo merece 100% Ah, y de hecho Lo que voy a hacer Cojo mi gorro Así queda rarísimo, pero bueno Tengo esto Y lo que voy a hacer Es simplemente hacerles un pequeño camino Este aquí Este aquí Y en cuanto acaben este maldito camino Se van a encontrar con una pequeña sorpresita Con mi gorrito Y se van a poner súper tristes Aquí y aquí justamente Vamos a dejar mi gorrito precioso Estoy muy nervioso para ahí cuando vengan Vale, lo voy a estomper aquí Y simplemente queda esperar Vale, ya estamos llegando a casa Oliver sigue igual con lo del tobillo Ellas dos siguen asustadas Yo sigo triste Porque no hemos encontrado a Arta Simplemente a su maleta Y un vagabundo seguramente Nos la quería quitar Y hacer algo malo Porque estaba literalmente tirando piedras al suelo Así que vamos a entrar para casa Y toca descansar un poquito Y esperar a que vuelva Arta de la guerra Imaginamos que en dos semanas Si es que vuelve Vale, están viniendo, están viniendo ¿Por qué habéis recogido...? ¿Hemos ido? No Pero si Adrián no está aquí Está la guardería, Adrián ¿Qué decís? No entienden nada Tienen que salir por aquí Vamos a ver su ración Habéis estado jugando por aquí A mí no me engañáis, eh Que no me engañáis Mira, 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 están siguiendo el camino y... ¿El gorro de Arta? ¿El gorro de Arta? ¿Qué hace aquí? Están ahora mismo flipando con mi gorrito El gorro para vosotros Bueno, para que tengáis un... Un bonito recuerdo de Arta No sé lo que están haciendo exactamente Pero ahora tienen que reaccionar a lo del móvil, tío ¿Qué coño hace aquí el móvil de Arta? Te lo he dejado Perfecto, genial Voy a ver a poner No, 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 no Mirad, sé que a veces es duro Yo me voy a... a la guerra ya Pues simplemente no sé si me vais a ver más Espero que sí, de verdad Están llorando Se los ha ido de la pinza, tío Pero es que siempre lloran cuando les digo estas cosas Espero que todo salga súper bien Y que yo dentro de dos, tres meses Entonces estoy de vuelta aquí con vosotros Disfrutando al máximo como siempre Pero bueno, si estáis viendo esta grabación Es que seguramente yo haya muerto y... Y que os quiero mucho Espero no tener que utilizar esta grabación Madre mía Hay que darles los regalos ya A lo mejor le ha puesto a alguien ahí Que no os preocupéis Que a lo mejor Arta no está bien Que está bien, eh Es que menos mal que le he comprado los regalos Es que menos mal Tres, dos, uno ¡Hola! 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 Pero real Arta eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Aris, si sabes por esta vez que siempre es una broma Y Martina y yo también Martina está molesta conmigo, eh Demasiadas bromas yo creo Y les ha molestado Te has pasado esta vez Pero no os preocupéis Porque tengo una cosa muy buena para vosotros Y es que ahí va la maleta Que habéis encontrado vosotros en la casa de Manana ¿No? Pero no estaba antes Había desaparecido ¿Lo has cogido tú? Había desaparecido porque yo estaba ¿Y quién creéis que estaba haciendo los ruidos? ¡Arta! ¡Ya! ¡Claro! ¡Pero! Lo que ustedes no saben Es que aquí Por la broma que os acabo de hacer Os voy a hacer unos cuantos regalos Super, super épicos A ver El primero va a ser Oliver Oliver Te voy a dar Un coche Que sé que Con radio control Porque sé que Oliver Siempre ha querido uno Y sobre todo uno de policía ¿No? ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Gracias! Espero que te guste porque es teledirigido Es teledirigido A ver, Ariadna Sé que tú a veces Te pones nerviosa y necesitas pegarle a las cosas Y como mis pobres peluches ya están reventadísimos Te he comprado un pedazo de bate O sea O sea Es que a lo mejor para vosotros no es nada Pero para Ari es un maldito jodido mejor regalo de la historia ¡No! ¡No! Y encima te he comprado tres pelotas De béisbol Y tú Martina A ver, lo he abierto Pero simplemente porque quería una oportunidad súper guapa para tralear a la cara Mirar la cara Porque básicamente Esto es el micrófono de Martina Lo tienes con coche teledirigido Y Ariadna está reventando mi cama Que creo que mi cama va a ser La cama que más va a sufrir en todo este maldito año ¡Ah, no! ¡Que nos vamos de esta maldita casa por fin! Bueno Martina Tómalo ¿Puedes decir algo? ¡Muchas, muchísimas gracias! Me tenéis que dar un abrazo a todos, ¿no? Por lo cual Mafia Rosa, muchísimo Espero que muchísimas gracias por ver todos este vídeo Más random que era una Muchas gracias por ver este vlog ¡Muchas gracias! Y tenéis todas las redes sociales de toda esta maldita gente por aquí Yo soy Marta Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!